Familiares de la mujer acribillada a tiros por desconocidos en Moca afirman que ella se encontraba embarazada de dos meses, por lo que exigen justicia en lo que consideran una doble pérdida. Luis Manuel Flores conversó con ellos y nos reconstruye la historia. María Elena Santos regresaba de su trabajo cuando una ráfaga de disparos puso fin a su vida y la que en su vientre se gestaba. Sus familiares responsabilizan por la muerte a su pareja, Rudy Camacho, ya que dicen debido a sus enemistades y supuestos negocios callejeros, la joven les fue arrebatada. Era un delincuente. Yo lo que quiero justicia para él es que cuando salga de dónde lo tienen, que me lo traen a 30 años y pocos son 30. Eso es lo único que yo quiero. No, él la obligaba, ella no andaba con él en Berinchina, él la obligaba a su gestión. ¿Tenía mucho tiempo de él? No, ni tanto, porque ese hombre era un delincuente. Con palpable impotencia, los familiares de la joven, quien recientemente había finalizado sus estudios de magisterio, exigen justicia por un caso en el que dicen, lamentablemente, fallece la víctima equivocada. Pero aquí no hay justicia, aquí no hay justicia. Era el que tenía que morir, si no era la hija mía. No, esa gente así lo que va a fusilarlo. Aquí porque no hay ley. Necesito un gobierno como Trujillo, era que usted hace una cosa hoy, mañana había que matarlo, lo mataba. Moradores del sector Jenny María relatan el aterrador momento que vivieron cuando supuestamente desde una jipeta los ejecutores matizaron de pólvora el lugar del hecho. Claro, porque fue ahí mi mito, yo me asusté porque yo estaba con la hija mía acostada, usted sabe, no sabía si podía entrar una bala para adentro. Sí, de una jipeta. ¿Usted la vio algo? La jipeta era como gris. Yo estaba mirando televisión, me quedé ahí, después vi abrir la benzana y la multitud de gente, ya estaba en el suelo. Pero yo no vi, como usted iba el caso directamente, cómo fue. De acuerdo a informaciones, en el lugar de los hechos fueron recolectados más de 20 casquillos y por el momento la Policía Nacional desinvestigar el móvil del crimen, en tanto la pareja de la hoy oxisa está siendo atendida en un centro médico de esta ciudad. En Moca, provincia Espaillat, para CDN, Luis Manuel Flores.